Y ahora Raiden Mola subirá este clip Shiganaki que... Que va, es un personaje que andaba por ahí A la mierda Dice que se siente muy solo en este... A la mierda Dice que se siente muy solo en este mundo Lleno de amenazas Donde lo que nos espera Es vago e incierto El doctor le responde El tratamiento Es sencillo El gran Rexnex Harahilo defendiendo el capítulo Vaya a verlo Eso lo animará El hombre Se echa a llorar Y dice Pero doctor Yo Pero doctor Yo Yo soy Rexnex A la mierda Yo 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 Gracias.